Ana Arnaiz, educadora infantil, coach personal y experta en inteligencia emocional. Hoy es noticia porque presenta su libro, esta escritora de San Fernando Henares, El chupete de Gino. El chupete de Gino es una parte de mi proyecto La alegría de vivir. Yo he sido educadora durante 28 años, educadora infantil en escuelas infantiles y yo digo que quien ha sido educadora de corazón sigue siendo educadora toda la vida. Cuando dejé mi trabajo directo con los niños, las familias me dijeron que les daba mucha penita y una de las promesas que les hice a ellos, que me hice a mí misma, era que este proyecto iba a tener una parte de acompañamiento a las familias y a sus pequeños y sus pequeñas. Entonces así nace la colección Cuentos para vivir con alegría, que es el primer cuento que he sacado. ¿Cómo surge este proyecto y qué es lo que te ha llevado a escribir cuentos? El proyecto Alegria de vivir surge porque la gente me pregunta en mis sesiones de coach y en los cursos y talleres que hago de inteligencia emocional que les enseñe a disfrutar de la vida y yo pensaba que eso no se podía enseñar, pero empiezo a observarme y a observar qué hace la gente y me doy cuenta que sí, que hay cosas que nos restan alegría y hay cosas que nos dan alegría y así construyo el proyecto. El proyecto es muy amplio porque tiene conferencias, tiene talleres, tiene cursos y va de cero a cien años porque hay desde crecer con alegría, educar con alegría, está la parte de los mayores que muy tristemente por esta pandemia se ha tenido que ver todo paralizado, pero sobre todo ese acompañamiento a las personas mayores que era te mereces muchas risas, su parte era esa. Y bueno, pues dentro de que no podíamos seguir haciendo muchos talleres presenciales, dije vamos a ponernos a esta parte del proyecto que es escribir. Y acompañada con mi amiga Ana San, que es la ilustradora, pues aparece el primero que es el TPDG. ¿Tienes intención de escribir cuentos solamente o te mueve la inquietud de escribir algún libro? Pues sí, es verdad que los cuentos son algo muy serio porque además es un cuento que al final hay unas recomendaciones a las familias, hay mucho de inteligencia emocional y de acompañamiento en la educación, pero sí, es verdad que estoy también escribiendo un libro que recoge un poco todo esto que es alegría de vivir. Son capítulos en los que yo voy explicando a través de experiencias personales o profesionales y voy dando como herramientas a las personas que lo lean en su día de cómo vivir con más alegría. Y más en las circunstancias que estamos viviendo tan duras, creo que uno de los capítulos es la resiliencia y creo que es muy, muy, muy importante aprender a levantarnos de todo esto, del COVID, de la filomena y de todo lo que nos vaya viniendo. Es duro y nos paraliza, pero bueno, pues cómo continuar, ¿no? Y yo es una cosa que no me había dado cuenta, de verdad, que pensé que esto venía de ser ir. Y no, no, se puede aprender, se puede trabajar y de verdad que se puede volver a tener ilusión y a disfrutar de la vida. Y bueno, me encantaría eso, terminarlo y que se publique y doble. Háblanos de este primer cuento, El chupete de Gino. Bueno, pues este es mi pequeño que acabo de nacer, El chupete de Gino. Bueno, me ha acompañado Ana Sam, que es la ilustradora, la que ha buscado las imágenes y estos dibujos tan divertidos. Y el chupete de Gino es eso, un pequeño que no quiere dejar su chupete. Ese momento que vivimos las familias de que ya llega el momento de dejar el chupete, pero ellos no quieren y se enfadan y gritan y patalean. Y bueno, no os quiero contar más para que lo veáis, pero sí comentaros que las recomendaciones para las familias, pues aquí os hago un guiño para que veáis que al final muchas de las cosas que le pasan a nuestros peques también nos pasan a nosotros. En ello os comento que... es que no os lo quiero contar, porque quiero que lo leáis. Vale. Vale, el chupete de Gino. ¿Dónde podemos adquirir este cuento? Bueno, pues el cuento está ahora mismo en Amazon, está en tipo e-book y en papel. Me encantaría que estuviera en las papelerías de San Fernando. Me haría mucha ilusión que al pasar por un escaparate estuviera ahí el chupete de Gino y cuando vayan saliendo sus hermanos de la colección. De momento estamos ahí y con mucha, mucha, mucha ilusión.